El partido se pone en marcha con el saque de centro. Watten. Nuller. Ahí llega el pase. Entra en zona peligrosa. Corta lo que podría haber sido una jugada muy peligrosa. Cross. Mata. Ebra. Ojo porque parece que le duele, pero no lo suficiente como para saber si abandona el campo. ¿Tú sabes algo, Antonio? Desde aquí ha parecido que se ha llevado un buen pisotón. Le va a doler un poco el pie, seguro. Gracias. Cada vez que toca la pelota individualmente. Mullen. La defensa no puede perder de vista ese balón. Teber. Ture. Ture. Jugará el equipo contrario. Y corre hasta la jugada con una gran intersección. Ebra. Ture Irón. Ture Irón. Ture Irón. Mullen. Ture Irón. Vaya cañón El futbolista ya se dirige para el banderín de córner Buena apreciación arbitral Al defensa le entra el miedo pero consiguió despejar Y ahora Fernando Torres Ahí está creando peligro Hebra Teber La jugada era muy buena pero El jugador ha sabido interponerse perfectamente la trayectoria del pase Y conjurar el peligro Bonito tacón Cross Posición para Terry El árbitro señala saque de banda Fregan para el balón Rápido ejecutó Ha bloqueado justo delante de la portería Hebra Teber Desde ahí podría incluso tirar Eso tiene buena pinta Puede tener peligro No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más Esa conexión de pase Mata Müller Zabaleta Mata Mata controla el balón Zabaleta Mata La pelota cambia de equipo Ojo Que es una oportunidad excelente para Puede marcar Puede ir dentro Goal 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 Well, here we have the first goal by Reus hace un poco ahí lo tenía que haber marcado ahí a la primera por hacer el ronardo ocho veces a pesar de que tenía suerte venga polígono 0-1 vamos pierde el cuero en un extremo del campo y ahora ya no tú el balón es conducido en ataque por ebra atención a la jugadita es un jugador que puede llevar peligro ha fallado el disparo es una pena para los suyos habrían empatado el encuentro el balón sale por la línea de córner la John Terry que pena Paco que pena de verdad que lo siento de nuevo ha hecho valer su poderío por alto pero le ha faltado un poquito una lástima porque la había peinado muy bien bueno para ebra fletcher presione lucha por la pelota magnífico el corte blender carní ¡Götze! Quiso meter en profundidad, pero el balón no llegó a quien quería. Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico. Mira Paco, yo creo que de momento el encuentro está siendo muy equilibrado, pero no sé qué opinas tú. Lo mismo, los dos se están desplegando buen fútbol y lo menos equilibrado es el marcador, pero con este nivel de juego eso no significa nada, ya que parece que lo que están sobrando son ocasiones por parte de ambos equipos. ¡Fletcher! ¡Zabaleta! ¡Tiene pinta de gol! ¡De cabeza! ¡Uy! ¡Parece que chutaba a palos de rugby! ¡Mata! Podría haber una buena ocasión. ¡Lam! Aparece para hacer un tackling. ¡Qué bien hecho! ¡Deber! Está buscando un compañero para centrar. ¡Esto puede acabar en gol! ¡Gol! 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 ¡Dájetra a la defensa! Aunque esté lejos, conviene que el portero esté atento. ¡Gol! 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 encima pareció no llega bárbaro a la tía que lo que despeja y al final un baby tomalo vamos poli el empate deja el partido bastante abierto y una final es impredecible para lo despeja de cabeza a saque lateral parece que tiene pegamento en las botas del chaval sabaleta y salen al contragolpe la oportunidad está ahí todo esperando a dar para que entre pero que va a ser muy lento fama entera que es su poder oculte proseguimos el equipo aprovechar el momento de debilidad defensiva para poner las tablas en el marcador gotze quebran no pinta nada mal gol, 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 gol eso es gol la sombra del descenso parece alejarse atención minuto 58 lo que hace Reus señores lo que hace Reus el solito bueno vámonos vamos poli 0-4 ya madre mía Fletcher Ture Ture conecta con su compañero el pase de Mata acaba en posición del rival que gran ocasión para buscar la contra Allá allá vamos atención atención corta la bola la jugada tiene mucho peligro ha estado sensacional a la hora de robar la jugada tiene mucho peligro la jugada tiene mucho peligro madre mía vaya tirazo le ha faltado mucha definición pero bueno lo ha intentado al menos ¡Lam! Müller qué oportuno se lanza con todo por el balón Tebe mata Fernando Torres con el balón el colegio está pensando si la tarjeta mira 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 bueno también una falta táctica a lo vaquero del barza también moda no han echado roja ala pero bueno hayamos cortado un poco del el estaba casi que el disparo para el arquero a ver si eso le da un poquito de moral manolo porque está dejando mucho que desear gotse puede enviar el pase a ese hombre que se lanza en carrera detrás a los defensas atención al pase puede marcar gol 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 madre mía ya es fácil hasta marcar goles qué vergüenza de arriba con lo fuerte que ha empezado qué bárbaro y a Müller casi se le escapa la madre que lo parió la impresión de que va a hacer goles todo el partido no hay portero en el mundo capaz de parar eso el jugador ha colocado la perfección con disparo a eso el equipo rival se hace con la pelota el equipo rival se hace con la pelota y por la contra ese compañero recibe el pase hoy está demostrando una gran habilidad para mover el cuerpo si se concentran un poco más podrían aumentar su ventaja Fletcher sus estadísticas con el pase empiezan a ser muy notables atención ve un jugador sobre la hierba me comentan que puede tener un tirón muscular la defensa no puede perder de vista ese balón la jugada muere de nada más nacer como el negocio parece que el futbolista está tocado pero es grave Antonio bueno parece Manolo que tiene algún problema en el gemelo pero aún no le han pedido que abandone el terreno de juego gracias micrófono inalámbrico Antonio Ruiz busca un compañero el centro va directamente al defensa gol, 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 gol vaya golazo se las ha arreglado para marcar de manera increíble se acaba de sacar de centro y el resultado es de 5-1 Teber ya solo quedan 8 minutos del tiempo reglamentario para que finalice el encuentro el pase encuentra compañero que buen disparo puso todo para taponar de volea tiene mucho gol, 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 gol y el balón se va hasta el fondo de la red bueno pues llevamos 7 goles aunque repartidos de mala manera 5 para 1, 2 para otro la clase que tiene el chaval pierde la posición tras ese espléndido movimiento un pase genial tiene espacio para enviar el centro que pase vaya tiro fue fácil para el arquero la jugada tiene mucho peligro puede llevar peligro siguen y siguen y siguen luchando para intentar conseguir el fondo que ya es amplio bueno Fletcher mata bueno, bueno, que mala suerte, que mala pinta hay un gol sobre el césped parece que le ha dado un tirón muscular no es córner Felipe Santana Felipe Santana bueno, que nos ríamos de arriba aquí un poco, ¿no? ya el minuto 90 porque a mí me lo hacen también la salvación bueno, no pasa nada, ¿no? aquí nos quedamos aquí hasta que el árbitro quiera pita el colegiado por concluido el encuentro más emoción no se puede pedir para el equipo perdedor es un jarro de agua fin del partido 5-2 eso es pues nada, esto ha sido partido 1ª división online y nada, hasta la próxima chau, chau chau, chau chau, chau chau, chau, chau chau, chau chau, 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 chau ¡Suscríbete al canal!